Más que más que caballo 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 Más que más caballo Más que más que caballo Más que más caballo Más que más que caballo Más que más que caballo Más que más 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 caballo Y el amor de 1860 No quiero que pueda, mijo Buenas guinas, señores Su quer COOP 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 ¡Aquí está!